Buenos días, buenos días a todos. El alcalde de la provincia de Moroponchilucanas, José Montenegro Castillo, y la doctora Marisol Espinosa, vicepresidenta de la República, llegaron al pueblo de Sancor para la inauguración de un gran complejo educativo. ¡Hémosle un fuerte aplauso a nuestro alcalde! ¡Hémosle un fuerte aplauso! ¡Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre! ¡Y al que viene Jesús! ¡Que vos estás en el cielo, creemos a Dios que es nuestro amor! Así también la fe, si no tienes obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien podría decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe, sin las obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. Hermanos, es palabra de Dios. Para que esta infraestructura sea, Señor, como tu iglesia, construida sobre la roca fuerte, duradera, indestructible. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En calidad de alcalde, Centro Populado Villapacha, futuro distrito. Le doy la bienvenida. Señorita Vicepresidenta del Perú, Señor Alcalde y público en general, tengan ustedes muy buenos días. Se le agradece cordialmente por su presencia y por todo su apoyo que nos han brindado durante todo este tiempo y agradecerles por la gestión que han hecho, ya que ahora muchos alumnos están contentos, muy alegres, porque al fin podrán desarrollar todas sus capacidades de una buena manera en una infraestructura adecuada. Gracias. Desde el inicio vamos a echar agüita bendita para que todo le vaya bien a los niños, a los papás. No tengo problemas con la altura. Es ruda, por favor, está su contrato. ¿Me están saludando? La visión que yo quise transmitirle como representante legal de esta empresa constructora es que tengan una institución educativa con todas las condiciones de un primer nivel para que se puedan desarrollar correctamente las actividades para el crecimiento de todos estos niños. Nosotros hemos trabajado activamente con la comunidad. Muchas personas que han trabajado acá son de la gente de Sancor. Los comedores populares de acá de Sancor son las personas que le brindaron la comida al personal, a todo el personal. Otra de las estrategias la hicimos con la ronda campesina, la cual nosotros no tuvimos la necesidad de poner vigilante. Hicimos un contrato con la ronda campesina y nosotros estamos muy agradecidos. Yo, señor alcalde, señor vicepresidente, señor vicepresidente, le agradezco mucho. En nombre de la empresa que le represento, el apoyo que le brindan a la educación. Porque este complejo educativo debe significar para Sancor la propuesta de mejorar en todos los niveles, en la producción, en la educación y, ¿por qué no decirlo?, en la relación familiar. Hay una meta cumplida, señores padres de familia, comunidades de Sancor, alumnos, profesores. Pero la otra meta es el buen mantenimiento de la infraestructura educativa y también la preocupación porque mejoremos cada día los aprendizajes de nuestros alumnos. Hija, predilecta, el aplauso, por favor, el aplauso para ello. Le entrega la resolución también. Y la resolución comunal número 9, 2015, distingue, condecorar y distinguir como embajador de la educación de nuestra comunidad, al señor alcalde de la provincia de Borrocon, Surucanas, José Ramón Montenegro Castillo, y hacer la entrega de la presente resolución. Ahí está la gente aplaudiendo. Al embajador de la educación, el señor alcalde provincial, embajadora e hija predilecta, a Marisol Espirosa. ¡El aplauso, por favor!